Felicito Eber, contame algo de la carrera. Es completo. La verdad que estoy muy contento, porque la yegua me respondió. Ella venía ahí, me había comprometido hasta la entrada del derecho, pero cuando pude sacar afuera de ella, me le fui, y por eso ganó bien. La favorita no quería perder esa fragancia. La verdad que venía muy bien la yegua, pero yo la traía a mí detrás, venía pisándolo en todos lados, venía muy cómodo. Dije, bueno, de los 300 de la raya, cuando lo pongo a pelear, ¿cómo venía mi yegua? Y iba a ser fea para ello. Para más tiros, ¿cómo la ves? Creo que no tiene problema, porque se puede correr donde uno quiera la yegua, así que le tengo fe, ¿no?